El transporte es un eje central, nosotros lo venimos defendiendo como una parte de unir a los argentinos, como una parte de devolver la dignidad a la gente. Desde nuestro gobierno en la ciudad trabajamos mucho con María Eugenia, Horacio y todo el equipo en mejorar el sistema de transporte y claramente el Ministro de Transporte, Guillo Dietrich, con toda esa experiencia, lo que ha buscado desde el primer día es canalizar eso en el Gran Buenos Aires, canalizarlo también en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata. Creo que el Metrobús este va a ser el primero de varios que van a buscarle, darle seguridad, tranquilidad a la gente, previsibilidad de cuánto va a tardar en viajar, menos tiempo por supuesto, y seguridad, porque el Metrobús se transformó, lo vimos también con María Eugenia, en un eje de seguridad muy grande por la iluminación, por la accesibilidad, por la comodidad. Ahora, cuando invertimos, como lo vengo diciendo de hace rato, generamos futuro y le damos trabajo a la gente para hacer algo bueno por el resto de los argentinos. Los intendentes, los gobernadores, el gobierno nacional tiene que invertir e invertir. Pensamos que para fines de marzo debería estar lista y esto va a ser un gran cambio para la matanza.